...humanitaria, no tenemos agua, no tenemos comida, unos cuantos nada más están saqueando las tiendas, por favor gobierno, queremos ayuda, no hay medicamentos. Señora, ¿dónde consigue agua ahorita? ¿Dónde consigue comida? No hay agua, no hay comida, no hay tortilla, nada más están saqueando las tiendas unos cuantos y no hay nada, no es justo el gobierno que se ponga las pilas. Porque además, como decía una persona, sí se ve mucho gobierno, pero... No, es cierto. ¿Qué están haciendo? Muy bien, poner la luz, ¿qué más? No hay comida, no hay agua, que es lo principal, los medicamentos, señor. No hay medicamentos, no hay agua para tomar. ¿De qué colonia es usted? De Renacimiento, se me metió todo el agua, ahorita voy a buscar a mi familia, yo no ando saqueando tiendas, ando buscando a mi familia, no hay comunicación, señor. Por favor, Javier, no, por favor, Rópez Obrador, queremos el apoyo aquí, ahorita, y no después. Correrse la voz, ¿no? Agua, agua y comida, tortilla, es lo que queremos. Gracias, gracias. En Acapulco todo está parado, todo está roto, nada sirve ni para sus habitantes, ni para sus visitantes. Este lugar es incapaz hasta de ofrecer de manera regular una botella de agua. No hay nada, o sea, yo ahorita vengo buscando tortillas, tostadas, arroz, no hay nada, no hay nada de comer. Y la verdad, pues, es una lástima. Rosa Isel enseña su bolsa del mandado. Ha conseguido agua, unas ciruelas y dos enlatados, frijoles y chiles. No lejos de ahí, una empresa ha abierto sus puertas para regalar sus inventarios. Avena, galletas, botanas que se convertirán en platillo único, no principal, esta noche, en docenas de hogares del puerto. Otros han preferido hacer el viaje a Chilpancingo y entregarse a la odisea, que es entrar y salir de una ciudad que, como zona de desastre que es, no tiene vialidades. Como Francisco, que enseña un recibo de pago por 6 mil 800 pesos para llevar, dice él, lo esencial a casa. Este huracán nos quitó casa, nos quitó pan, nos quitó... Bueno, me puse una grosería, sí, y me llevó la... La gente del puerto, los locales, buscan desesperadamente dónde comprar lo que sea en una caótica central de abasto que no tiene nada que ofrecer. A casi tres días del embate de Otis, el Acapulco del huracán pasó a ser el Acapulco de los lodos, que al secarse se convierten en el más molesto de los polvos porque o irritan o hacen llorar. Y si el puerto no tiene ni agua ni comida, menos seguridad. ¿Quién cuida Acapulco? Estamos en un cruce de dos calles en una zona comercial en donde no hay nada de pie. Esta farmacia, por ejemplo, pues fue vaciada por completo. Es decir, si en otros tiempos una medicina viene muy bien, en este momento donde no hay clínicas, donde no hay doctores, pues cada quien aplica el conocimiento que tiene y se automedica. Entonces, si la farmacia está ahí a la mano, pues se toma cristales por todas partes, canceles, tejas, publicidad, cables. Y el giro que sea, allá la farmacia, aquí enfrente de la tienda de conveniencia o enfrente de algo que sobrevive, pues esa tienda de materiales. En horno sobre la avenida Cuauhtémoc son los propios trabajadores de locales de ropa y artículos electrónicos quienes vigilan sus negocios. Así, con guardias y machetes, ellos se han evitado durante dos madrugadas que el cáncer de la rapiña los invada. Ellos se cuidan porque nadie con arma o uniforme ha rondado este lugar. Aquí ya hay gente con machete, con marros, trabajadores que se organizan para defender sus fuentes de trabajo. Dicen que han pedido ayuda, nadie les ha contestado. Y pues la confirmación de que todos estos actos de rapiña pues son primos hermanos de la violencia que eventualmente pueden desatar. Alfredo acierta y se equivoca. La avenida Cuauhtémoc es un desastre, sí, pero la costera está muy lejos de ser bonita. Ahí tampoco operan restaurantes, ni hoteles, ni clubes. Nadie va a la playa. Ese Acapulco también está apagado, cerrado, inútil. Nos robó todo. Mire, jefe, yo hice una palabra para este huracán. Este huracán se comió Acapulco. Se lo comió. No hay nada.